Querida familia Josefina, qué alegría nos da poder hacer esta novena junto a todos ustedes, queridos oyentes. Tener a San José en nuestra vida es un regalo invaluable. Por donde quiera que lo veamos, es ejemplo a seguir. San José fue un excelente esposo, un padre excepcional, un hombre trabajador, valiente, obediente y con un corazón siempre dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. Qué hermoso es pensar que él también fue elegido por Dios para que todo se cumpliera, para que Cristo pisara este mundo, llegara al seno de una familia llena de amor y se convirtiera en el Salvador de la humanidad. Empecemos esta novena a San José, a nuestro Padre espiritual, dándole gracias por cada esfuerzo que hizo en silencio, por todo aquello que guardó en su corazón cuando tuvo que huir con el niño Jesús y con mamita María. Por ser tan buen hijo, padre y esposo. Gracias San José por permitirnos acudir a ti en medio de la fatiga y el cansancio diario, por hacernos un lugar en tu corazón, para refugiarnos y por recordarnos que para Dios nada es imposible. José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. A San José, Dios le encomendó la enorme responsabilidad y el privilegio de ser el esposo de la Virgen María y el custodio de la Sagrada Familia, por eso es el santo que más cerca está de Jesús y de nuestra mamita María. Quiere mucho a San José, quierele con toda tu alma, porque es la persona que con Jesús más ha amado a Santa María y el que más ha tratado a Dios, el que más le ha amado, después de nuestra madre, se merece tu cariño y te conviene tratarle porque es maestro de vida interior y puede mucho ante el Señor y ante la madre de Dios. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. San José, varón prudente y justo, ora por todos nosotros. Amén. Novena en honor a San José. Día primero. Oración para todos los días. Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María y amable protector nuestro San José, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio no haya sido consolado. Confiando plenamente en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches mis súplicas. Antes bien, acógelas propicio y dígnate acceder a ellos piadosamente. Amén. San José, varón prudente y justo, ayúdanos a ser castos. San José, varón prudente y justo, ayúdanos a ser santos. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros ahora y siempre. En la hora de nuestra muerte, asístenos. Y junto con María, nuestra madre, llévanos a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En este momento, le pedimos a San José, con fervor y con confianza, la gracia, esa necesidad que deseamos obtener en esta novena a través de la intercesión de San José. Hoy, San José, a partir de lo que tenemos en nuestro corazón, queremos colocarte la salud de nuestra, de todas las familias de Venezuela, la paz de Venezuela y del mundo entero. También queremos, San José, que nos asistas cada día con tu amor y con tu bondad y que extiendas tu santo manto sobre todos nosotros para que siempre estés apoyándonos, cuidándonos, así como cuidaste del niño Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación para el primer día, San José en el misterio de la maternidad de María. El mensajero se dirige a San José como al esposo de María, aquel que a su debido tiempo tendrá que imponer el nombre de Jesús al Hijo, que nacerá de la Virgen de Nazaret, desposada con él. El mensajero se dirige, por tanto, a José, confiándole la tarea de un padre terreno respecto del Hijo de María. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Él la tomó en todo el misterio de su maternidad. La tomó junto con el Hijo que llegaría al mundo por obra del Espíritu Santo, mostrando de tal modo una disponibilidad y voluntad semejante a la de María, en orden a lo que Dios le pedía por medio de su mensajero. Como se deduce del Evangelio, el matrimonio con María es el fundamento jurídico de la paternidad de José. Los evangelistas, aún afirmando claramente que Jesús ha sido concebido por obra del Espíritu Santo y que en aquel matrimonio se ha conservado la virginidad, llaman a José, esposo de María, y a María, esposa de José. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel. En este primer día, nos dice San José, Hijo, hoy te invito a meditar en este misterio. El Hijo de Dios hacía del vientre virginal de mi esposa un hermoso jardín. Estos sagrados corazones serían como dos árboles de olivo que derramarían su aceite para sanar y curar las heridas y enfermedades de los hombres. Estos sagrados corazones serían como dos estrellas que desprendían sus fulgrantes rayos de luz para iluminar el camino de la humanidad. No dejes que la turbación entre en tu corazón. Busca la paz que el Señor te la concederá en abundancia. No te dejes inquietar ante las circunstancias de la vida. Ofrece tus sufrimientos a Dios y repara por tus pecados. Amén. Oración final para todos los días. Querido Padre mío, que así te quiero llamar. Todos nosotros queremos llamarte así. Llamarte de hoy en adelante por la ternura con que atiendes nuestras súplicas y nos socorres en nuestras necesidades. En este día, en este primer día de la novena que hemos dedicado en tu honor, San José, venimos a ofrecerte todo cuanto somos. Deseamos darte nuestro corazón, consagrándolo enteramente a ti. Acéptalo. Te lo entregamos con toda nuestra voluntad y con sumo gozo en nuestra alma. Haz crecer en él las virtudes que te adornaron. Hazlo puro, paciente, caritativo, resignado completamente a la divina voluntad. Y sobre todo, inflámalo en el amor de Jesús y de María. Protégelo en vida contra todo pecado. Y en la hora de la muerte, ampáralo de las acechanzas del demonio. Nuestro pobre corazón se verá perdido si tú no vienes en su auxilio. Por esta razón, te invocamos desde ahora con estas palabras que deseamos y confiamos han de ser las últimas que pronuncian nuestros labios llenos de esperanza y amor. Jesús, María y José, sean la salvación del alma mía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos ustedes, mañana continuamos en el segundo día de la novena a nuestro Padre espiritual. San José, ruega por nosotros. Amén.